Un corazón en llamas es lo que dejaste acá Y vas a ver lo que es arder Una bomba pelota que está a punto de explotar Te fuiste a la luna solo para no estar Y es que mientes, a mi lado mientes Siempre mientes, si no es necesario igual tú mientes Mientes tanto mientes, ya no sé qué es la verdad Te hace un acantilado, me empujaste sin pensar Sin paracaídas, tal vez pueda volar Admito algo de culpa y lo tengo que decir O siempre me mentiste y yo siempre lo elegí Y es que mientes, a mi lado mientes Siempre mientes, si no es necesario igual tú mientes Mientes tanto mientes, ya no sé qué es la verdad Mientes tanto mientes, ya no sé qué es la verdad Ya no sé qué es la verdad